De a poquito, retornando a esta actividad que nos gusta tanto. Así que bueno, nos vemos la hora. Han sido meses muy difíciles para todo el sector del teatro en general, pero afortunadamente esto se va reactivando, como decíamos, y permite que quienes vienen trabajando hace muchos años en esto puedan empezar a volcar todo lo que habían planificado a lo largo de este tiempo. Totalmente. Mirá, ni bien se produce la flexibilización, el año pasado ya arrancamos a hacer algo. Después nos detuvimos otro poco y continuamos. O sea, ni bien encontramos un espacio, ahí vamos. Porque claro, nosotros tenemos mucho armado, mucho escrito, así que en cuanto podemos se ensaya, como dé lugar, por Zoom, hasta, no sé, creo que por carta, que ya no existe más, pero ensayamos, viste. José, se preparan para algo muy lindo que se comienza a dar aquí en Teatro de la Mariana. La idea es que nos cuentes qué ha pasado, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo con esto que va a llegar precisamente a la sala de la calle Francia. Mirá, vamos a estrenar una obra desopilante, comedia, llevada al último extremo, digamos, o al extremo. Es una comedia, no sé si para toda la familia, pero tampoco tiene nada raro, digamos. Por ahí es porque los niños pueden no entenderla. Además, creo que es una obra adulta, pero es una comedia muy graciosa, porque nos pareció que en este momento la gente pedía algo, una propuesta que los hiciera divertir, ya hemos sufrido bastante, y la comedia viene a traer ese aire, porque de hecho fueron escritas para hacer catarsis. Así que hagamos uso de esa herramienta, que es el teatro y la comedia, básicamente, y propongámosla a la gente. Y la gente está respondiendo bien hasta lo que sabemos. Contanos un poco en qué consiste, de qué se trata, y quiénes van a estar sobre el escenario ofreciendo esta propuesta teatral. En principio, la obra, para hacerte una sinopsis muy, muy tranquila, ocurre en una tienda de una ciudad de provincia, donde hay dos amigas que son socias de ese local, y tienen dos amigas más, una madre superiora y una modelo top. En ese contexto. Y para todo esto también trabaja en la casa una chica de limpieza, que obviamente también protagoniza este asunto, o sea, son cinco protagonistas. El contexto es, como te digo, la tienda ocurre todo en un día, o sea, cumple, para los que son del palo del teatro, cumple con todas las condiciones del teatro, de las unidades de acción, de tiempo, en fin, y del lugar, porque ocurre todo en el mismo lugar, en un solo día es donde empieza, se desarrolla y termina la obra. Y trabajan cinco grandes actores, todos del palo también de la comedia, aunque han hecho diversas cosas. Darío Escarnato, que tiene su propio grupo, y está acá como actor. Fabián Sigot, que también tiene su propio grupo, es un chico que hace transformismo en la costa, es del oeste. Matías Barrientos, Matías Escándalo, que también se ocupa del tema del transformismo. Pablo Carrasco, que está en el grupo de Darío Escarnato, y Marcos Agüero, que también tiene su grupo. Así que, imagínate qué responsabilidad para mí, que cada uno tiene su grupo en el que trabaja, escribe sus cosas, presenta sus propuestas. Estamos todos juntos. Así que, bueno, muy interesante. José, esta obra fue pensada para cinco mujeres. Contanos cómo se transforma, y hoy la van a protagonizar cinco hombres. En principio, siempre que el hombre hace de mujer, tiene un plus cómico, que yo digo que debe venir del espanto. El otro día se lo decía a Lili Richard Dulli, porque la lógica sería que cada uno cumpliera su género. Pero ahora, primero ahora, ya en la comedia aquella clásica, en la que no intervenían mujeres, porque estaba mal visto, en el teatro isabelino tampoco había mujeres, eran hombres. Romé y Julieta eran dos muchachitos, que no tenían que cambiar la voz para que parecieran una chica y un chico. Pero el hecho de que el hombre haga de mujer ya es un plus casi cómico. De hecho, el recurso lo han usado todo el mundo. Gazaya, los cómicos, y los midachis lo hacen, y todo el mundo. Pero sí, verdaderamente estaba hecho para cinco mujeres. De pronto me pongo a repasar la obra que la escribí hace muchísimos años, y digo, tiene una energía esta obra, que si bien las mujeres tienen más energía que nosotros, de hecho nos preceden todas ustedes a nosotros, me gustaba la idea de que fueran cinco chicos. ¿Por qué son cinco mujeres? Nosotros diríamos en la vulgaridad serían cinco aparatos, pero también cinco mujeres de armas tomar, porque se genera un hecho que conviene no contar, pero estaba bien que lo hicieran chicos. Y bueno, no obstante, yo te decía off the record que estoy preparando también la versión femenina. Bien. Vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, mientras tanto, invitamos a la gente a recordarles cuándo van a poder ver esta obra aquí en Teatro de la Mariana, porque lo que planteabas realmente es muy interesante, y sobre todo el humor, en estos tiempos tan complejos, viene bien. Absolutamente. Nos pareció que era el momento. Yo he transitado tantas cosas, porque la gente por ahí dice, hace comedia musical, no he hecho toda la... No hice revista nunca, pero ya nos vamos a poner tres plumas en la cabeza y vamos a salir también, por lo pronto. Pero, nada, nos parecía bien, así que estrenamos el 11 de... Ahora de septiembre, a las 9 de la noche, acá en La Mariana, y vamos a repetir, conviene decir eso, no sé si... Sí, conviene. El 18 y después el 25. Y para los amigos de Mercedes, pues nos vamos para allá en octubre y noviembre. Así que vamos a tener varias funciones, porque imagínate que si un proyecto, uno no lo explota, no tiene sentido. Que lo vean cinco personas o hacer dos funciones o tres, la obra no crece nunca. Hay que hacerla y hacerla. Yo, Roma y Julieta, hace, no sé, 15 años que la estoy haciendo. Y los miserables, si quieren ser... Otra vez va a ser miserables. Y claro, porque hay que explotarlas a las obras. Obvio, si no se quedan ahí. Con cual. Y porque hay una vieja frase que dice que el público se renueva, claramente. Absolutamente, absolutamente. Y además es una manera como de jugar, porque la obra es inagotable, el teatro es inagotable. Y siempre tenés una forma de mirarlo distinto. De hecho, nosotros cada ensayo le encontramos algo que no habíamos visto y a nosotros nos asombra y nos divierte. Mirá, lo que nosotros reímos ensayando, si la gente, no voy a decir la mitad, yo creo que se ría todo, no la mitad, pero con que se riera la mitad de lo que nos reímos nosotros, se va a reír muchísimo, porque nosotros reímos todo el tiempo. Yo les digo a los chicos, pero parecemos dementes, ¿qué hacemos riéndonos de esta pavada? Pero nos reímos porque tiene esa energía, una energía muy a favor, muy interesante. Bueno, a la gente le decimos entonces que se acerque al Teatro La Mariana en las funciones que recién señalabas para venir a verlo. Por favor, invitamos al público, claro, que nos acompañe y después el mes que viene, aunque no es el motivo de esta entrevista, se viene otra también comedia muy interesante.